Buenos días chicos, aquí estamos un día más en GTA Online y me he unido a una actividad en la que no había jugado nunca, bueno, en realidad, en parte sí, porque es una actividad, es una partida muerta y esta se ha jugado, pero concretamente esta no. Y acaba de pasar algo, me han expulsado de la actividad muy vinícola, en la vía de Ingenio, bueno, vamos a ver si voy a jugar esto. Las cosas que pasan a veces en GTA, que hay gente para todo, no, lo que ahora pasa igual es que se ha caído el anfitrión y nos han perdido todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer una enliza para la nota anterior. Necesitamos dos más. Lleva el transportador a Abby Sassman, experto en señales, para que puedas utilizarlo con la frecuencia de las bolsas de tinte del pacífico estándar. Abby es un fugitivo que se oculta en Chupas Norte. Voy a comprar toda la munición ya que estoy. Fui. Fui. Vamos a encontrar la limpieza de tinte del pacífico estándar en la luz de la piel. Si veo que no conseguimos a los dos jugadores que necesitamos y vuelve a ser algo que juego a partir de la monarquía, mi sanitario tiene mucho dinero aunque necesito llegar, o sea tengo dos millones y medio y necesito diez millones para comprarme el avión de oro y ya tenemos mucho, me falta uno para comprarme el avión de oro así que necesito regalar dinero vale, ya tenemos cuatro, venga, el tema empieza y ya tenemos un avión de oro ¡Suscríbete! ¡Royal aceptado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Y... Vale, ahí tenemos... Vale, y tengo que ir además de esas partes. Pues esto que va a estar con abajo. Pues tengo ahí abajo, como esto, por aquí, podemos ir. ¡Gracias! Bueno, ahí lo dejo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver si los veo en el sapa! ¡Vamos a ver si los que están ahí! ¡Vamos a ver si los que están aquí! ¡Vamos! ¡Ostras! ¿Por qué están allí? ¡Es que han cogido tras los... ¡Ah! ¡Es que han cogido tras los... ¡Ah, no! ¡Nas islas están en otro lado! Mueve la leche, caranillo más adelante para que ocurrió otro asunto de agua. Mueve la leche, caranillo más adelante. 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 ¡Vale! Ya llegó, ya llegó. Creo que es esa isla de ahí al fondo. Bueno, creo que está viniendo también, pero no lo sé. ¿Qué ha pasado? Vale, han llegado los compañeros. Lo han hecho bien, ¿eh? Están solamente dos. No han conseguido hacer todo. Bueno, todo no. Hace falta sacar a este tío ahora de ahí. Pero la misión ya está hecha. ¡Ah! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Vamos a la hora de viajar. ¡Aquí se ve! ¡Tú miren! ¡Los amores! ¿Qué in cou�? ¿Qué? Ya son yo, a**hole. I know his secrets, I know where the bodies are buried. I don't like it. Vale, compañeros que están yendo por la autopista. Nosotros vamos a ir por ahí. Estamos haciendo vida de... ...de salmones. Estamos yendo hacia arriba del río. Como el salmón. Aquí está. Está la primera parte del río. Todavía quedará amastada. Ahí hay otro río. Y... No, no, que encaño. Cuidado, que encaño. ¿Me van a matar? Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Claro, soy un policía. O sea, tengo un informe de policía. Y encima voy... El... 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 El policía. Claro. Es complicado que no me mate. No, 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 no. No, no. No, no, no. No puede subir. Eh, eh. Sube, sube. Vamos a intentarlo, venga Vamos a intentarlo, venga Vamos a ir nadando A ver si hay suerte y llego a un mes Menos mal que asesor, porque voy a necesitar secar la ropa luego No es posible que hayan conseguido remontar el... Ahí hay otra lancha Esto es uno de los compañeros Este tío como ha remontado Vale, lo vemos enseguida ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a sacar nada para no odiarla. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.